Hola amigos, de acuerdo con el pronóstico, este año en el Océano Pacífico, se espera que entre 4 y 5 ciclones evolucionen a huracanes de categoría 1 y 2, mientras que entre 3 y 4 de esos fenómenos podrían alcanzar las categorías 3, 4, 5, dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal ahora para más alertas. Muchas gracias. Para esta noche y madrugada del martes, los remanentes del ciclón tropical Crest se desplazarán sobre el centro y occidente del país, interaccionarán con un canal de baja presión extendido sobre la Sierra Madre Occidental y sobre la Mesa Central, ocasionando lluvias puntuales torrenciales en San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Jalisco y Colima, lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Nayarit y Michoacán, lluvias puntuales muy fuertes en Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala, lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, así como intervalos de chubascos en Baja California, Baja California Sur y Coahuila. Asimismo, se pronostican vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora con tolvaneras en entidades de la Mesa del Norte y Mesa Central, así como del Occidente Mexicano. Por otra parte, canales de baja presión sobre el sudeste de México y la península de Yucatán, en interacción con la vaguada monzónica que se extiende muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco y Campeche, además de lluvias puntuales fuertes en Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, se prevén rachas de viento de 40 a 60 kilómetros. Por hora en las costas de Guerrero y Oaxaca Las lluvias máximas de las últimas 24 horas, en milímetros, se registraron en Cuernavaca, Morelos, 43.0, Malinalco, Estados de México 34.0, Salapa, Veracruz y Atarjea, 25.0, Valladolid, Yucatán, 21.2, Ciudad Victoria, Tamaulipas, 21.1, Puebla, 20.0, Río Verde, San Luis Potosí 15.0 y Tlaxcala 9.0. Las temperaturas máximas, en grado C, se registraron en Choix, Sinaloa, 40.8, Hermosillo, Sonora, 40.4, La Paz, Baja California Sur, 38.4, Tapachula, Chiapas, 37.1, San Felipe, Baja California, 36.2, Torreón, Coahuila, 36.0, Campeche, 35.9, Chihuahua, 35.3, Cancún, Quintana Roo, 31.0, Veracruz, 30.3, Acapulco, Guerrero 29.6, Monterrey, Nuevo León 29.4, Guadalajara, Jalisco, 26.2 y Cuernavaca, Morelos, 19.0, Itacubaya, Ciudad de México, 21.8. Las temperaturas mínimas, en grado C, se registraron en Ollameles, Puebla, 1.0, Francisco José Trinidad Favela, Estados de México, 5.0, Zacatecas, 10.9, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 13.0, Tulancingo, Hidalgo, 13.6, Tlaxcala, 14.4, San Luis Potosí, 14.7, Cuernavaca, Morelos, 14.8 y Guanajuato, 14.8 y Tacubaya, Ciudad de México, 13.5.